Mata un poquito Cierra a Willy me ha dado ni una bala vaya manco chaval que cese la descarga que cese la descarga que cese la necesito mas balas vuelve a la zona de combate las bombas del Trump las bombas del Trump de Donald Trump tanque? que dices? pero para el otro lado no? aqui no hay tanque plantar plantar no hay nadie plantar a mi no me hace nada a mi no me hace nada no hay nadie necesito un medico 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 creo no se ... yyyyyyyyyyyyyy extra que bajo Se ha quedado patidifuso Telégrafo destruido De puta madre Tirame el botiquín para abajo Rick, ahí está Puta amor I love you Dale Winter, dale duro Dale duro Winter Dale Winter, dale Me paran por detrás, tío Médico, médico, médico Shit Médico, por favor I need you Gracias, guapo, te quiero ¿Qué están arriba, tío? Que me están tirando de todo Médico, médico, médico Gracias No Uf Me dijo otra vez No puedo ni dar ni un paso, tío Alá El gas Estaba pendiente del perro se que había ahí arriba Estoy a un tiro, chaval Sí, 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 sí Doy, pati Tengo un tiro Tengo un tiro Tengo un tiro Esta arriba tío Están reventando los francos Me han dado, necesito un médico Me han lanzado ya más lo poco que va a durar Cuidado como se mueve Anda que no ha durado poco Tenemos alfa Perfecto Venid para acá que os espero con el centinela Tranquilo aquí tengo botiquines para aburrir chaval Aquí han hecho una reunión Todos los médicos del equipo chaval Entrar y respalear es lo mismo Todos los médicos del equipo en el mismo sitio Todos dando ese besito ¿Sabes? ¡Hala! 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 ¡Me revientan! Hay una ahí en la pesada Hay una ahí en la pesada Ahí está Perfecto Ahí tengo Tengo que ir 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 Sigue Disponiendo Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Ataca a los nuevos objetivos Munición, no me queda Planto bravo, planto bravo, chavales He plantado, he plantado Médico en mí, ya, médico en mí Cúrame, corre Necesito un médico, tío Gracias, tío Cuida el taque, cuida el taque Tírame otra, tírame otra Nos desplantan, eh, nos desplantan, bravo Me matan, me matan, estoy muertísimo No sé dónde estás Detrás tuya Vale, vale, venga Ahí hay uno En alfa En las casas de alfa hay que volarla Hay tres o cuatro tíos allí Voy, 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 mid Pon el mid Sí, el mid Pero me matan Las casas, arriba del tejado Vale, telégrafo destruido Perfecto, tío El objetivo bravo Tío Queremos que sea el tanque Charly, eh Winter Charly O sea, que se ha quedado en la base, ¿verdad? Sí, se ha quedado ahí allí Es que de verdad es para partirle la cara, tío Ahora ya Si me tonto haría Y voy a pasar, ¿sabes? Es para partirle la cara No No me impugno Se habrá ido a cualquier cosa, ¿sabes? Ya, coño, pero que Porque nos deje el tanque Es que es el que tiene el tanque Se me ha curado la vida del centilera sin botiquín, chaval La primera vez que veo esto Bombas, bombas, ¿dónde era esa? Tío, aquí arriba, mía No me voy a subirle Plantando Me matan, me matan Botiquín, por favor Botiquín Botiquín, Botiquín Dime Dame, Botiquín, corre, tío Me deja pasar por la puta puerta, tío ¿Dónde lo has tirado? Vale, perfecto, tío 7% estaba, chaval A ver, el que está ahí tumbado Voy a para allá Oh, hay uno ahí Arriba Venga, me mata Al final, perros arnos ¡Oh! ¡Victoria! ¡Victoria! Amazing thing, dice Es gracioso ¿Cómo que? ¿Dicharles? Ajá Puta, bastarda, zorra, asquerosa ¿Quién es, Quillo? Que cuando te vaya a dejar tanque, Quillo Si estás en el tanque a dejar tanque Quieres una bastarda Pues nada, tío 16-1 Yo te voy a matar